Estamos hablando de una pandemia que durante más de dos años nos afectó a todos, grandes, niños, adultos. Totalmente, y nos ha cambiado muchos hábitos también, ¿no? Han aparecido comportamientos que parecían extraños, por ejemplo, ya no compartimos mate para los argentinos, no compartir el mate es casi algo impensado años atrás. Y no es solo eso, sino hay un montón de otros comportamientos sociales que han modificado conductas propias. Hay gente que está mucho más irascible que antes también. Algunos hábitos que seguramente llegaron para quedarse, otros que, bueno, quizás se van a hacer de otra manera. No estamos hablando únicamente de lo que hacemos o no hacemos, sino también de lo que pasa por la cabeza de cada uno de nosotros. Totalmente, por eso fuimos a consultarles a algunos especialistas y también a algunos rosarinos y rosarinas que nos contaron de qué modo la pandemia los ha modificado. Esto es lo que la pandemia nos dejó. Una buena definición fue que el COVID y la pandemia, más que una cuestión médica, es un problema global, social, con algunos aspectos médicos. Y en la medicina algo que teníamos mucho temor era la falta de control de las patologías crónicas. Esto todavía falta documentarlo y ver qué ocurre en el futuro, si aumentan estas patologías por esa pérdida de control que hubo durante dos años. Es difícil sacar algo positivo de lo que deja la pandemia para la salud. Hace mal porque vivo sola y estuve aislada de mi familia, de mis amigos. Fue todo, fueron dos años muy tristes, muy especiales. ¿Te gustó quedarte más tiempo en tu casa? No, no era lo mismo. No era mi costumbre. ¿Dormir mucho? Mucho. Sí. Los que nos dejó la triste noticia es que no podíamos ir a bailar. Vamos a bailar todos los domingos. Eso para nosotros fue fatal. En el lado antisocial que tenemos, sirvió como excusa la pandemia mucho. Para decir, esas personas que nos suman. Claro, más vale. Listo, nos alejamos y listo. Hubo diferentes manifestaciones, por ejemplo, en las infancias, que han tenido dificultades para acceder a sus espacios de socialización y de juego. En las adolescencias que han sido privadas de esos lugares de encuentro tan importante por fuera de la familia para, de alguna manera, trabajar en sus instancias de conocimiento y reconocimiento. Y, por supuesto, también los adultos mayores que han sido limitadas sus posibilidades de encontrarse con sus seres queridos. Pero es una gran oportunidad también para charlar de estos temas. Sí, porque vemos que las cuestiones de las problemáticas psíquicas no es una cuestión individual, algo que pase por dentro, sino que tiene que ver con nuestras relaciones sociales, con un momento histórico, tiene que ver con nuestros vínculos. Y es algo que se constituye como una oportunidad para charlarlo, para trabajarlo y para pedir ayuda. El hábito de cuidarnos, de respetarnos, de tomar una distancia por ahí, el mate no compartir lo que por ahí estaba mal. Y ahora, si seguimos con esa costumbre, me parece que es mejor. Seguimos con la costumbre de cada cual su mate. Fue una cosa que lo adoptamos. Sí, sí. Mi marido al trabajo se acostumbró a llevarse su mate y tomar el solo. Viste, son costumbres que... está bueno. ¿Te volcaron a cocinar más, por ejemplo? Sí. Yo me dedicaba a las cosas saladas y a ellas las dulces. Pero después nos dimos cuenta que estábamos engordando y nos dedicamos a hacer artesanías en madera. Porque eso no se come. Otra cuestión interesante es que sí se documentó el aumento de peso. Que hubo menos actividad física, aumento de consumo problemático de alcohol y sustancias ilícitas. Y es esperable que eso tenga consecuencias en la salud. Sabemos que el aumento de peso se relaciona con mayor incidencia de diabetes, aumento de la presión arterial. Muchas de las consecuencias creo que las vamos a ir viendo a lo largo de los años y se va a ir documentando. Por ahora son sensaciones y cuestiones de que uno ve en el consultorio, en la sociedad y también en las salas de internación. Con mis amigas, que somos ya todas grandes, mientras en la pandemia nos vivíamos haciendo videollamadas. Pero no, nos juntamos a desayunar un día, alguna vez. Sí, todavía sigue que ellas son, te decís, bueno, vamos a un lugar al aire libre, tratamos de no estar muy encerradas. Todo eso sí también quedó. ¿Se anima ya a saludar con un beso, por ejemplo? Tiene que ser algún familiar mío muy cercano. Si no, no. No, eso, sí, saludar con un beso sí, pero un mate no. Y ahora con la pandemia, por ejemplo, ¿llegás de algún lugar y te lavas las manos? Sí, ya me hice el costumbre de lavarme muy seguido. ¿Cuántas veces íbamos a hacer cualquier cosa y no lavamos las manos? Y ahora nos lavamos las manos continuamente. Bueno, son hábitos que quedaron para bien. ¿Qué quedará instalado y qué no? Y a veces también resultó mucha fobia, es decir, que tiene que ver mucho en la pronosalidad de cada paciente y en los miedos de contagio y llevar al extremo, que tampoco es bueno, porque vivir en un estado de mucha tensión emocional o paranoia o miedo, eso sabemos que daña la salud, daña las arterias, predispone a enfermedades. El desafío ahora es buscar el equilibrio entre cuidarnos y sin generar miedo ni pánico o situaciones así de que le generen a uno mayor tensión, que a la larga lo termina enfermando de otras cuestiones. Por supuesto que los cambios de vida que han acontecido debido a la pandemia y a las estrategias de cuidado, esto ha modificado las condiciones de vida de todas las personas. Es esperable que todo esto que nos pasó y nos sigue pasando, afecte de alguna manera la salud de la población. Creo que el desafío ahora es tratar de ver que el impacto sea el menor dentro de lo malo.